No tengo nada Ah, mira, se puede grabar ¿Sigo transmitiendo? Espero que sí Voy a ver si sigo transmitiendo No sé si al grabar transmito Twitch Ok, sí, se está transmitiendo aún Por cierto, me compré un Goku hace rato Si es que hay alguien entre ahí Jálense Ah, tres personas Nunca había sido tan famoso Este, estoy asustado, amigos Estoy asustado Estos putos hombres lobos asustan feo Ese señor, ese señor que está ahí Está infectado Puedo apostar No diré qué, porque es un horario familiar Pero sirve para reproducirme A que está infectado No tiene sentido La madre Miranda siempre ha protegido No hay respuesta ¿Papá? ¿Se va a transformar? Se va a transformar Chingo a mi madre si no Perdón, madre Este Ok, lo hice en automático Hola Oh, lo borgo Soy solo un jarocho No vengo a hacerle daño a nadie No lo dejes entrar Dispáralo al señor Que se muera Ni modo Ay, señora Por favor Ya valió verga Ya valió verga Parece que no han jugado un puto Resident Evil De Veracruz Y yo David Hay un Señora, hay muchos hombres lobos Y se van a comer al señor Este Vamos a ponerle Eh, no sé Edilberto Ay, señora Va a valer verga Pero bueno Yo se lo dije No, no, no ¿Cómo que wait here? Solo tengo una hora para jugar Épale, épale Mi Culera Ok, a ver Supongo que tengo que hacer algo aquí Han vuelto a colar Se han llevado más ganado Ah, como recién cuatro No creo que consigamos sobrevivir al invierno Ernest ha desaparecido Ya valió verga Ernest Eh, Hemingway No sabemos dónde está Es posible que Madre Miranda Nos haya abandonado Sí, bastante posible No puedo entrar aquí Eh ¿Qué hago? Ok, ok ¿Ya? Hola Y dígame ¿Cómo están las cosas, eh? ¿Cómo está su hija? Bien Alegro ¿No ha llegado el COVID aquí? Porque en Veracruz estamos en rojo Ok, no me tienes que contestar si no quieres ¿Qué diablos es esto? Los extranjeros, nos vas a matar Quítate, Anton Él ha ayudado a Leonardo y Elena Nosotros estábamos bien por nosotros Por favor, Ethan Tenga una silla Ok, momento de cinemática ¿De tu entera vila? ¿Esto es el tráiler, no? ¿Sí, esto es el tráiler? No hay nadie más ¿No hay nadie más? ¿No hay un tráiler? ¿No hay un tráiler? ¿No hay un tráiler? ¿No hay un tráiler? ¿Tienes que sacas un hombre mal y un extranjero en aquí como no hay nada? ¿Y esperes que sea todo el seguro? ¿No hay un seguro? ¿No hay un seguro? ¿No hay unido? ¿No hay otro culo? ¿En la la rude? Uh-huh ¿Eso es un caballero que ayudara a un poco? Ay señora, por favor, no mames Cállese señora, váyase a la mierda Como diría el guayese Como en paso del toro Igualito Y el chupacabras Sí, pelado Uy no Valió madre el marido Un padrecito nuestro, claro que sí El señor mordido tiene un machete No mames, quítenle el machete Ese no es el padre nuestro Eso es más un rezo satánico o eso parece Ok, va Ah, doña Pelos Tiene la mierda como una bolsa de ratos Hay sabiduría en su devoción Y espero que la protegerá como nos protegerá Señor Quítenle el puto machete ¿Qué estás haciendo? Leonardo, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? No, ya vallaron, verga Se los dije Órale, por cabrona Le dije que no lo dejaron pasar Le dije que la he disparado Ah, no, pero no le hagan caso a David David viene a borrar Ah, la verga Elena, no, no, no Vámonos No, no, vámonos Vámonos a la verga Señora, ¿qué haces ahí? ¿Sabes qué son? Ok Este Eh, eh, eh Saca la escopeta No, está bien Chega a tomar Oh, que la puta madre Uh Elena? ¡Dije que no! Madres No, ven Un poquito tarde Después de dos escopetazos Escopetazos Eso tendrían que haberlo hecho Hace media hora Que les dije que lo mataran Ah, no David está pendejo Está bien David está pendejo ¿Qué puedes hacer? ¡Papá! Este entero lugar está colapsando No No Acabas de dar dos escopetazos Y ahora sí, padre, padre Ok No podías salvarlo Él ya había ido Dejadme alone No No Vamos a salir de aquí Ah, sí Se agacha No Eh, 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 no hay nada Es... Sí Sí Nada ¿Qué es esto? Eh, 500 dólares Coge el destornillador del llavero si lo necesitas Ok Va Ok, puedo cerrarlo, ahí está Ay, necesito el destornillador para allá afuerita, ¿no? Digo, ya cuando juegue el juego final La siguiente semana, supongo Ya esta parte me la sabré Aquí hay algo Escopeta Ah, ah, pareciera que ya no hay nada Esto ya lo abrí, vamos a hacer el mapa Ok, este, ah, me dejé algo aquí Ok, es aquí en el cuarto de aquí al lado, ¿no? Ah, aquí, aquí hay algo Pero, ¿dónde? Ah Dan, el fuego se mueve rápido Ok No No, es que está aquí ¿Arriba? ¿Algún tesoro, tal vez? Ah No tengo tiempo para esta mierda Ok ¿Qué piensas? Dejame atrás Podemos romperla con esto Claro Ok Digo, la casa está en llamas Debería de funcionar R2, acelero Y... Mocos No Y... Huevos Madres Se volteó Y... Eh, se volteó de nuevo Ah, nada, sin pedos Yo aquí Que tranquila Se ve bonita la animación del fuego Eso sí Digo, gráficamente se ve poca madre Esta cosa Ah, ok Subamos Este Espero que no haya Hagan un Resident 5, 6 Y la camioneta explote Supongo que no 7 fue muy Sobrio En ese sentido Mija, camínele Ah, sin pedos Ah, ya sabes Yo acá Ok, para que no se puede Ah, por acá Ok ¿Qué onda que hay? No sé quién es Jehuway Pero hola Jehuway Eh, ok Perfecto A ver, mija La casa se está quemando No mames Dos cachetadones Y a la verga Necesitamos salir de aquí rápido Ajá Sí Ah, que la puta madre Uh, no, no Dispárenle al señor Ya está borracho Ay, se te dijo Chamaca Ya Valió madre Pégate ahí a la orillita Te pegas a la orillita Te haces pa' casito Mira, te vas a morir Porque quieres Pégate a mí Pues sí A nadie le sorprende A ver, mijo Muévete Que tengo nada más Una hora de Suele pasar Cuando eres protagonista De un Resident Evil Pero no te preocupes No es tu culpa No, que la verga Quiero jugar Ok, ya Ya Gracias Entonces Que pa' acá Según Ok, a ver ¿Qué pedo? Ah, por acá Ok Y, ajá Mijo, muévete Ah, chinga Tu madre ¿Por qué ¿Por qué Esto está sucediendo De nuevo? Ah, recién Evil 7 vendió bien Así que No, ok Ya me puedo mover Eso se está quemando Vamos a hacer un brinco De Tres metros Y tus rodillas Están perfectamente bien Claro que sí Ok Entonces Con el destornillador Con el apagón Que cosas suceden Que cosas suceden Con el apagón Relieve satánico Ok Entonces Supongo que tengo que ir Para el Ahora, verga No, no Regrésate Ah, maldita Madre Le sacó ¿Qué le sacó? Señora ¡Ey! ¡Señora! ¡Señora, vente limones! Pédale, mijo A ver Se lo chingó Por acá, ¿no? Bueno, al menos No hay hombres lobos Ahorita Este Ay, el demonio Ok Nada Ah, es Doña Pelos Sí Sí Ajá La muerte Ha visitado A todos Hola ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chinga su madre! ¡Órale! Ay, no le puedo disparar a ella De hecho Ok, aquí, o sea Sí, sí hay una... Ah, la verga, ¿qué es eso? La bruja de Blade Ok, ah, no, sí va hasta el fondo Es que Aquí sí hay cierta resistencia En el gatillo del control Está muy chido Este... Ah, vamos a ver si no hay más cosas por acá Hace rato me salieron los hombres lobo Y pues la verdad es que sí Yo no me iba a enfrentar a ellos Salí corriendo Pendejos y me quedo Pero parece que ya no están Entonces, eh... Ok, aquí hay algo Ah, cerrado Hola Mmm... Digo, esto ¿Quién sabe si vaya a estar en el juego final? Porque como es un demo Seguramente hay como muchos caminos bloqueadillos Este... Ah, la verga, se está quemando todo Hola Ok Y lo tengo 37 balas Me vale verga Si está conmigo Está con Dios Oiga Aquí hay Una de estas cositas Colgando Digo, esto sí está muy Y parece que no me dio Un carajo O sea, una bala Gastada a lo pendejo El audio está increíble O sea, sí se oye todo Se oye muy chido Ah, no, sí cayó algo Mil PG dólares Amlo dólares Este... O sea, por ejemplo Estas cosas que son como huesitos Que se mueven con el viento Se oye muy cabrón Se oye muy cabrón Y hace rato que estaban los Pinches hombres lobos acá También, este... El diseño y sonoro estaba Perrísimo Ok Esto es como... Como por atrás Hubiera podido poner la mina Acá Y me los hubiera chingado Este... Ok Creo Que no hay Mucho más que hacer Por acá Entonces Iré a poner Las Madres Estas Ok Está muy chido Todo gráficamente Se ve perrísimo Siento Que Hubieran podido Darme un poquito Más de libertad Este Ok Esto no lo vi El diablo ¿Qué es esto? Ofrecemos estas cabras Para proteger a esta aldea Shalash Quien quiera Quien quiera que las rompa Sufrirá De por sí Ya me quiere matar Así que A la verga Ok Ahora Lo que no sé Es si es La única cabra Seguramente no Siendo un Resident Evil Este Acá hace rato Encontré un tesorillo Un tesorito Voy a bailar Suavecito 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 Ah ok Aquí empecé Podré Con el cuchillo Si es fácil Métale el cuchillo Vete la verga No tengo nada Este Ok balas de fusca es una pendejada esto que poner una cosa en un lugar no haga que este cabe la escopeta aquí arriba si a huevo es una pendejada que si quiero poner la escopeta aquí las balas deberían de seleccionarse automáticamente, ah no chinga tu madre David no se puede vete a la verga juego ¿se puede girar? si a huevo entonces giramos el fierro, le ponemos acá guárdame este fierro carnal la sanguasa la ponemos acá balas de escopeta acá y esto acá, ahora tengo 1630 PG dólares este no puedo crear más medicamento puedo crear más balas, no ¿qué es esto? eh, tesoros ok ok y ya aparentemente o sea, eso es Super Resident 4 eh, ¿para dónde tengo que ir? esto está cerrado cerrado aquí me dejé algo ah, te marca los pozos ok, estábamos viendo si encontrábamos algún chivito más ah, 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 ah ah, 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 ah eso da el castillo a, ah, hola órale Este Esto es donde Hola Sobre la aldea Buscar los relieves Ok, ya tengo los relieves Esto no es nada Iglesia Casa de Luisa Ok Ok, esto es como un mini mapa De donde acabo de pasar Y esta debe ser Madre Miranda Señorita Nalgona Quasimodo Esto es una muñeca Se parece a la del cadáver de la novia Y Dross Ok Supongo que el juego final Aquí podré poner algo O quitaré algo Este Una iglesia Para muy poquitas personas ¿Qué es esto que hay arriba? Lástima que no puedo poner zoom Ok, ahí está el fetito ingeniero ¿Qué onda Jeho Wave? ¿Quién eres Jeho Wave? Dame un nombre No sé quién eres Bueno, si no quieres Pues ya chingo a mi madre Pero sería lindo saber Quién Quién eres Ok Aquí va uno La doncella Qué verga Ah Ah, ya Ok Ahí está Y Son María Ah, qué pedo María Y esta madre va así Sobres Ah, era un cuervo Ok Ah, vayanse a la verga No, ya te habías ido París Me quedé en que Ya no te vería Aquí 31 minutos Ok Como El curso de las marionetas No, no ¿Cómo quito esto? Ah, vayanse a la verga Ok Tengo que echarme El puto trailer Eso es Umbrella Ya Ok Eso definitivamente es Umbrella Supongo que esas madres son de Ok Supongo que estás muy aburrido Este Ahí está Dross Ok Muy bien Pues bueno Bienvenido de vuelta París Acabo de pasar por ahí Ok Ya fui a casa de Luisa Y valió verga Como lo dije Por no dispararle al señor Ok 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 Eso pasó ahorita ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ah, valió verga Señora Colonna Hola El frame más desafortunado en la historia de los videojuegos ¿Esto es todo lo que está faltando? ¿De tu toda la ciudad? ¿Todo lo que está faltando? No hay nadie Ya vimos eso El señor del machete Se volvió loco Y Y pues pasó ¿No? ¿Qué digo? Seguramente esto del demo Es así como Super early En el game Ah, mira Una señora con alas Esa debe ser la madre Miranda Y por eso Los fetitos ingenieros Tenían alitas también Seguramente esta parte del demo Es así super early En el game Así para no spoilearse nada Un pescado Uy, papacito Papacito Chris Redfield Doña Pelos Ethan Winters Welcome Resident Evil Trademark No, te sobran ojos, mijo, eh Chiquitito Chiquitito ¿Qué sucedió a ti ahora? ¡Habaste a Mia! ¡Ahora hazme y terminé el trabajo! ¿Qué digo? Seguramente Mia no está muerta No sé Pero seguramente es de esas madres De que el protagonista Creyó todo el juego Que a Mia estaba muerta Y resulta que no estaba muerta Y la chingada, ¿no? Entonces Esa fue la parte De la vida Chinga tu madre Capcom Ya lo precompré Así que no estés mamando Este Pero pues a ver En una de esas Si crees Si se volvió loquito Que nadie cree eso Pero bueno Entonces Me quedan unos minutos Vamos a darle Al castillo Me quedan 25 minutos Entonces A ver hasta donde Llevamos Digo esto Pues con Neo Umbrella Digo, no sé Y también está Está todo el pedo Del DLC De Resident 7 De Nota Hero Y la chingada Pero Ah, veremos A ver Ok Para la peda Que bonita casa Oiga Este Ah, pendejo No, espérate Ok Hay que darle Cuchillazos a todo Ya vimos Que no se puede abrir Con el cuchillo Ok Nada Cerrado Cerrado Vírgenes De la cosecha Ok Este Si está grandota La señora vampira Que seguramente Ha de ser El primer boss O sea Conociendo a Capcom Es primer boss Y ya Los demás Han de estar así Súper Perros No sé Porque estoy seguro Que Que el castillo Ha de ser así El primer lugar Al que va En el juego Y por eso Están Promocionándolo Tanto Ratatouille Este Y ya después Pues Los otros Los otros Tres jueyes Que vimos Ahí En la iglesia Al final Es un Nemesis De Chris Ok Digo En el En el demo De Maiden Ya sé Qué hacer Con ese Ojo Bueno Con ese anillo Que tiene un ojo Este Estatuas Tipo de Resident 4 Eh Una maja Ah Ok Más Estatuas Espero que Estas Estatuas No pasen Como en Resident 4 Que Revivían Las coleras Era una mamada Pero digo Cómo me gustaba Y Volvimos Acá Me estoy Dejando Algo En el pasillo Este Acá Ok Cristal Ok El ángel De la furia Mire hacia abajo Desde las alturas Con rabia Esto tiene Tres Esto tiene Uno Ángel De qué Felicidad Furia Felicidad Placer Eh Tristeza Ok O sea Que esta madre Es un puzzle Para abrir Esto En máscara La secadora Luz Ok Ya O sea Tengo que buscar Unas máscaras Para ponerle A estas madres Oh Señor Señor Gordo Hola No No estaría aquí La señora La señora Del castelo Habría Dejado A Little Rose En sus Las cembras privadas ¿No? ¿Termi Tresk? Lo mismo ¿Por qué no Puedes mirar? Ok Quizás Te vas a ver Quizás Y hablando de mirar ¿Quieres hacer una compra? Oh Bien Estaba pensando De maneras Para pasar El tiempo Objetos Mejorar armas Monedero Ok Ok Aquí Aparentemente Puedo vender Cosas Ah Ok Tengo 10.500 Varos Munición No No voy a vender Munición Aquí puedo Mejorar Mi pistola Pero Muy bien Eh ¿Qué es esto? Aumenta el tamaño De tu inventario Ok No creo necesitar eso Para un demo Hola ¿Qué es esto? Pieza para la escopeta Aumenta la cadencia Ok Aumenta Su capacidad Eh Si definitivamente Quiero Eh 1600 No Vamos a ver Si puedo Mejorar la escopeta Si a huevo Potencia Uy Por supuesto Que sí Vamos a dar unos Chingadasos Con esta madre Esto Esto es Definitivamente Super Resident 4 Estoy habilidad En todas Modificaciones de armas Hasta la próxima Nos encontramos Ok ¿Qué es esto? Eh Los laberintos De Norstein Norte Sano De finales del siglo XIX Llamado Norstein Fue declarado Ereja en su tierra Ajá Creó un laberinto Es el que así Torre de hierro Cuando los completó Se puso Y se volvió Los esos Cada laberinto Es único Y requiere eso Ok Esto De ser un laberinto Y requiero Una bola Para Ok Esto es como En Resident 4 También que tenías La galería de tiros ¿No? Que Para conseguir Las tapitas Uff Ok Vámonos con pistola Por lo pronto Según el mapa Eh Vamos a Para acá No Cuchillo Si ya sale algo Lo Lo balaseamos Ok Bendito seas Dios Por darme armas Ok Acabo de ir Unos Tocidos ¿Estás directo Del play O lo estás Pasando por Ops En la compu? No Eh Directo Del play Estoy usando La función De share Del play Del play 5 Ok Vela Cassandra Y Daniela Ah Estas son Las Las chicas Vampiro Antes de ser Vampiro Supongo Eh Rednik Entrega a un varón Y tres hembras Reunión con la señora Dimitres Reunión de negocios Ok Como que le compran Cosas al duque Entonces también Maldito gordo ¿Qué cámara Estás usando? Eh La del play La La del play 5 La oficial Ok Tengo 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 Aquí Aquí hay Algo Ok ¿Qué es Esto? Varo Sí A huevo Hola Bien Vamos a venderle Más cosas Al señor Duke Bueno Primero vamos a ver Si A huevo Vi que se había Nada Si lo tenemos Cerrado Ok Este Vamos a ver Si podemos conseguir Como más tesoros Por acá Eh Y Para vendérselos Al duque Ok Esto Esto es Lo del demo Me voy a ir Como con cuidado Porque en el demo Aquí me salía Una hija Y Terminaba en que Señora Señora Némesis Ah Marihuana Este Señora Némesis Me ponía una Madriza Entonces No No voy a subir Más Voy a regresar Con Con señor Pansón A Mejorar La escopeta O a comprar Más balas No sé A alguien Ahorita Hombre Estás viendo No quiero llegar Así a lo güey Que me den Una madriza Capacidad No Ah No Pero primero Tengo que vender Cosas Es más importante Que nada Nada Mi amigo Comenta Munición Munición Ok Ok Es todo Lo que puede Vender Entonces Eh Podemos Mejorar La recarga Pero no Me interesa Mejor Compro Más Balas Sí 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 La chingada ¿Qué es esto? Ah Ah Tengo que Comprar Los Ay Qué pendejo Ya era Comprado Esto Me servía Más Ok No hay Puedo Entonces Puedo Comprar Los Los Blueprints De estas Madres Fuerza De pistola ¿Me alcanza? Según yo No O sea Ya con lo que Compré De Tengo 300 Potencia No No me alcanza Me voy a ir Full escopeta O sea Pistola La voy a usar Como Como Last Resort Pero Ya para escapar Este Disparar A las piernas Espero Espero Que tenga El Sistema Que tuvieron Los Últimos Resident Dependiendo Donde Apuntabas Este Así es Diferente Tipo De Daño Maldita sea Ni pedo Viviremos Con Escopeta Ok Aquí en el Salón Principal Según Esto Según El mapa Me estoy Dejando Algo No sé Puedo romper Esto No Esto No tiene Nada Sigue Marcándome Que Que no Tengo Todo Ok En el demo Este cajón De acá Se abría Si no me equivoco Huevo Ya Bien Estoy Completo Ok Aquí usaba El ojo Ok Químicos Esto Aquí se deja algo Esta madre se abre Segura 100% O sea Me da algo No sé si Una llave Un tesoro O algo Varo Puedo ver cuánto varo tengo En Si 500 varos Necesito 3500 Para mejorar Pistola Entonces Veremos Si conseguimos De pura cagada Pólvora Ok Si conseguimos Los 3000 varos Que faltan No creo Ok Aquí fue donde estuve Está la cosa esa El tesoro Hola Ok Pero me sorprende Que no me haya salido Este Ah Que no me haya salido Ninguna Ninguna vampira Aún Ok Ah pendejo Tenía que hablar Que asco Pues Creo que me van a matar A mi Hola Este No le hago ni vergas Vámonos a la chingada Cerrado Eh si que bueno Ve al baño Si ya no aguantas Este Ok Aquí está Esto estaba abierto En el demo Pero el demo Era de abajo Hacia arriba Supongo que ahora Bajaré Ok Y Ya no escucho a A la señora Ah este Este lo vi En el demo De Maiden Este básicamente Es una Una señora Diciendo Que Que entró a trabajar Y Que la cagó Y Ok Ok Música Hola 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 señora Como Como se encuentra Ahí usted Quédate aquí Mijo Ah la verga Está enorme Se pasaron de verga Osea Esa señora Le pegó una cachetada A Nemesis Y lo manda a chingar A su madre Ok Cerrado Ok ¿Cuánto tiempo Me queda? Ok Me quedan 11 minutos Entonces Iré un poquito Más rápido Varo Ok Eso estaba cerrado Abierto Cuando eso estaba abierto Ya voy hombre Trust in the light Ok Tengo que prender Estas cosas Disparándole tal vez Ok 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 La moví con la cabeza Osea Supongamos que Itan Es inteligente Y toma su mano ¿Será que se pueda? Ah que pendejo Gastó una bala Ok Ok Pégale al candil A la verga Está Ah ya Ya prendió Uf Esto está feo amigos Sangre seca Ok Cuchillo Cuchillo Bueno Supongo que Dices cuchillo Para el candil Pero ya Ya lo hice Con la cabeza Itan usó la cabeza Qué estúpido Ok Denme Algo Por el amor De Dios Ok Ok Eso estaba Arriba En Maiden Aquí no hay Nada Maiden Salíamos de aquí De un huequito Bueno Ya no es un huequito Había como un huequito Aquí abajo Donde te arrastrabas Así Ya voy Ya voy Y esto En Maiden Estaba cerrado Y Ah huevo Está abierto Ok ¿Qué es esto? No Pensé que había algo Este ¿Aquí si hay algo? No No Ya estoy nervioso Esto Ah Vete a la verga Chinga tu madre Ok Creo que oí algo Varo Sí Estoy oyendo algo Escopeta Chingo a mi madre Si no Ay Hubiera comprado Las Este El El blueprint De las balas Escopeta O hubiera dado Le hubiera dado fuerza A la pistola Ok A ver Ok A la verga A ver No Voy a hacer balas Estoy Soy muy culero Soy muy culero todo Puedo hacer Sí Vamos a Está todo acomodadito aquí Ajá Tú Acá Sí O sea Esto Tiene que estar bien Acomodado Tú acá Tú acá Cuchillo O la escopeta Ok Ok Creo que lo podemos lograr Amigos A la verga ¿Qué fue eso? Chinga tu madre No 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 Dale un vergazo Así se puede cubrir Ok Ok Son muchos Acomódense En fila Ahí están Pórenle culeros Ah Sigue 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 Órale Ok Creo que me están A la verga Ok Este pistola A las patas No 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 me den Este varo Donde Armas Ok Ajá No Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Vete a la verga Córrele Córrele Ahí está Ok Eso Ahí No Ya sé Le disparo a las patas Y lo enfierro al culero Órale Fierro Y Ah Ya se murió Ok No están tan difíciles Este Pero La puta Ambientación Y el sonido Está De la chingada Ah Granada Esto me hubiera servido Hace rato Ok Aún hay Aquí está Ok Ok Siren a su madre Los dos Ok Hola Fierro 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 Pariente Órale 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 Ok ¿Ya te moriste? Ya Ok 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 Todavía Escucho que hay Uno Y Este O sea Se escucha Se alcanza Se alcanza Se alcanza a oír El culero Y El mapa Me Me parece En rojo Este Pero no lo veo Voy a poner La escopeta Ahí estás Ahí estás Pinche Highlander ¿Qué es ese qué? A la chingada Órale Órale Ah Ya se murió Ok Parece que es buena idea Este Pero aún me falta Tiempo Este No sé No me dice Pero me apuraré Creo que Ya Lo que me haya dejado Tienes razón París Este No me dice ¿Cuánto me queda? Ok A ver Este Cerrado No me acuerdo Que Cassandra Cae todo este Llego Hola Sí Adiós No Quítate las Putas manos De la cara Cerrado Este Verga No 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 I can't wait Este Para dónde Para acá Chingada madre A ver Ya se Tengo una escopeta Órale Dale No Vámonos A la verga Puta madre A Abre esta Puta madre ¿De dónde vas Un pequeño ¿De dónde vas? Ok, creo que esto es Se acabó Ok Este Ah, la verga Ah, me hice 17 minutos, tenía 20 y tantos Creo que fue un buen tiempo Me están sudando las manos Horrible Fetito ingeniero Este, Resident Evil es auspiciado Por el pan Ah, la verga Ok, si asusta amigos Si asusta, la ambientación Está horrible Este Ya vi que los enemigos No están tan difíciles Escopetazo, cuchillo, escopetazo, cuchillo O Les disparas en las patas A los culeros y cuchillo Igualito que en Resident Evil 4 Y Resident Evil 2 Sí güey, está verguísima Y neta El control en Play 5 Está increíble El ¿Cómo se llama? La resistencia del gatillo No lo puedo creer Este Ah, la verga Sí me asusté No están tan difíciles Al menos estos Este Estos monjecitos Estos monjecitos franciscanos No están tan difíciles Como los hombres lobos Esos güeyes Sí me sacaron un pedo Además de que se movían Rapidísimo Pues también no tenía tantas balas Ni tenía mejorado nada Ahí están Esos culeros Esos culeros van a estar perros Porque seguramente O sea El monjecito está como todo pendejo Es como el nuevo zombie Le disparas a las patas Y cuchillo Como en Resident 4 Como en Resident 2 Remake Como en Resident 3 Remake Los hombres lobos Creo que sí va a ser Puro escopetazo Señora Hola Este Digo Posiblemente Esa zona de las catacumbas Del castillo No estén tan perras Pero sí va a estar Muy de la verga La ambientación Este Y ahorita Lo estaba jugando En estándar Digo En difícil Quién sabe cómo vaya a estar Seguro van a aguantar Un putero más Pero bueno Este No puedo Es una mamada Que no pueda quitar el demo Nos lo tendremos que chutar Por segunda vez Así está bien sabroso El señor que le pega las rocas Este Doña Pelos Vende Mondongo Los domingos Welcome Ah Ok Resident Evil Village Yo sí digo que es 8 O sea Es evidente que Que El B I I O sea Es evidente que no es Village Que es Resident Evil 8 Village Así como Resident Evil 7 Fue Resident Evil 7 Este Que creo que fue el primer Resident Evil Que en Japón no se llamó Biohazard No Y que ya hice mi reserva Verga Deja de querer venderme dos veces Capcom Pues ya amigos Se acabó Se acabó Si hay algo extra Que pudiera presumirles Es que Conseguí Este Goku Que no he abierto Vamos a hacer el unboxing ¿No? Este Esta madre es ya Stream de Resident Evil Porque ya no voy a jugar más O sea ya No quiero hacerme esto Estoy muy estresado Sí me estresaron las catacumbas A pesar de que ya los enemigos Eran como más sencillos Ay me quedan tres minutos Que verga Este Ni el primer pinche Madre voy a hacer A pesar de que los enemigos Eran muy sencillos Sí La ambientación Me estresó un chingo Estaba muy cabrón Este Vamos a hacer un unboxing De esta mierda Ya que siguen por ahí Dejen Busco mi exacto Que debe de estar Por acá En algún lugar Eh Digo Podría usar el hocico Pero no No quisiera que mi primer unboxing Me vieran Ah Con estas tijeras Que pendejo Me vieran mordiendo una caja Este 30% descuento amigos Y Tenía 400 baros en monedero Y con el 30% Costaba en 428 Creo nada más pagué 25 pesos O sea Una ganga Una ganga Este No tiene nada La caja No sé Por qué Tanto Empeño en las cajas Que digo También tengo un Verguero de cajas Allá arriba De todas mis cosas Vamos a la verga La caja Ah la verga Y viene Desarmado Entonces Este Lo armaremos Esto ya fue Stream de Resident Evil Y Unboxing De Goku Ahí tengo otros No se ven muy bien Por la luz Luego En algún stream Futuro tal vez Se los enseñe Están bien vergas Este Oh si La calidad Y la verga Si está bonito O sea Si está Si está chulo Casi no se ve Pero está bonito Ya saben No Se tiene que Que armar el culero Y por 28 baros Dije Halo La neta Halo Jalisco Jalisco En la disco Arre con la que barre Jalapa Y Zupalapa Este Aquí está su Su manita Que tengo entendido Se le mueve Porque según la caja Hay un Hay un Gohan Pero como Como se le puede mover Esta mierda Porque O sea En la caja Se ve que hay Hay un Un Gohan Ajá Y que le puedes poner La mano En la cabeza A Gohan Pero no entiendo Se le sacará De aquí Es que Que queda Saca el Pokémon Snap A la verga Quiero Pokémon Snap Pero el pedo Es que esta mierda Me llega el siguiente viernes O sea Y realmente Si me fuera a comprar Un juego ahorita Sería Nier Replicant Justamente lo estaba Hablando ayer Con un cuate Eh Nier Automata Me hizo Cagada La cabeza Al final de Nier Automata Es una Es una preciosura Que no voy a Espoilear Porque Paris Lo está jugando Y está aquí Eh Pero es Es bellísimo Es uno de De mis juegos Favoritos Eh Tengo mis razones Para no volver A jugarlo En un rato Está muy chido O sea Está muy chido El pinche Cacaroto este Me gustaría saber Quiero saber Cómo mierda Le hago Para que Su mano Quede De cierta manera No sé si se ve Pero Como que le queda Así Como dándole una palmada En la cabeza A Gohan Y según esto Trae la instrucción Pero instrucción La verga No trae nada O no sé Si Si la La mano Para Gohan Eh La traiga la figura De Gohan Tal vez Ah Si Aquí dice O sea Tengo que comprar El puto Gohan No se ve Pero aquí dice Que Gohan O sea No se Dice Pero en japonés Pero trae La La impresión Que trae la manita Así Para darle su palmadito En la cabeza A Gohan No a ver Pendejo Falta una pieza Esta Este Pero si Si voy a comprar Snap Seguramente lo compre Digital Y seguramente De la tienda Este Argentina O brasileña Que luego traen Ofertas así Super chidas Ya quedó Este Tienen ofertas Super chidas De Por ejemplo El Animal Crossing Lo compre digital Creo que en 400 450 pesos Algo así Con el tipo de cambio De En Brasil Que usan reales ¿No? Un tipo de cambio De reales A pesos Lo pude comprar Si quieren saber Cómo le hacen Háganse Una Sí güey O sea Estuvo Super chido Háganse una cuenta De My Nintendo Y vincúlenla A la eShop De Brasil Y neta Se encuentran Unas ofertas Perrísimas Y me voy a esperar A que Snap Este más o menos En ese precio Porque también Hace como Dos o tres semanas Un cuate Me avisó Que el Paper Mario Estaba creo que En 700 En 800 En la eShop Este Argentina Creo Entonces La neta Si hay como Ciertas ofertas Muy perras En esas Otras Este Tiendas digitales Y me voy a esperar A que baje El Pokémon Snap Porque si me gusta Pero no tanto Para pagarlo A full price Este Y pues nada Esperar La El siguiente viernes Debería estarme Llegando esta mierda Quién sabe Si Si Amazon Me vaya a respetar La fecha de entrega Digo Si no No hay pedo Ahí iré streameando En Entre semana Este Y pues nada Gracias a A los que estuvieron Este es mi primer stream Tampoco es que Planeé vivir de esto Pero está chido Está chido jugar Y platicar Porque la neta Si no hubiera estado Diciendo mamadas Con ustedes Estaría Cagado de miedo Pero sí Absolutamente Surrado Del miedo No hay pedo Lo estoy grabando De hecho lo estoy grabando Y lo voy a subir A A mi El canal de Twitch Descubrí que lo puedo grabar Muy tarde Tristemente Este Pero lo grabo Lo subo al canal de Twitch Y ya Ahí este Lo checan Como sea Muchas gracias por estar La neta es que Si hace un paro Jugar y platicar Y se hace más cagado Se hace más ameno Este Ahí luego Hago mi Mi OnlyFans Para que me mantengan Perros Eh Y pues nada Nos vemos luego Voy a detener la grabación Y me voy a ir A Comprar el último Número de Dragon Ball Que se supone que ya salió Este Ya para Para liberarme De ese gasto Maldita sea Eh Bueno Nos vemos Adiós O ¡Gracias!